Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 18 de diciembre, dado al vidente Pedro Regis. Queridos hijos, mi Jesús os ama y os conoce por su nombre. Él sabe que hay dentro de vosotros una gran reserva de bondad. Confiad en Él y todo acabará bien para vosotros. Yo soy vuestra Madre y he venido del cielo para conduciros por el camino de la salvación. Sed dóciles a mi llamado. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio. Dame vuestras manos y yo os conduciré siempre a mi Hijo Jesús. Tiempos difíciles vendrán para los que aman y defienden la verdad. Estad atentos. Buscad fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. No hay victoria sin cruz. Coraje. Cuando todo parezca perdido, la mano poderosa de Dios actuará a favor de los justos. Conozco cada uno de vosotros por su nombre y rogaré a mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Estamos en tiempos muy difíciles y quizás nos seguirán aguardando más tiempos difíciles. Hace mucho tiempo, nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen María nos ha venido advirtiendo de estos tiempos venideros. Nos hablan inclusive en diferentes mensajes como en Akita, Japón, que sufriremos y lloraremos por todo lo que nos tocará ver y que incluso envidiaremos a los que ya han muerto. Porque todo está llegando, está llegando y lo más fuerte está por llegar, porque el mundo no se ha querido convertir. Sigue pecando cada vez más gravemente y cada día las ofensas a Dios son más graves y ya nuestro Padre Celestial no soporta tantas ofensas. Parecemos como en Sodoma y Gomorra, como en el tiempo del diluvio, que por culpa de los pecados siguen llegando cada vez más noticias de tribulación, de calamidad, de enfermedad, de crisis económicas. De hecho, quizás muchos países, especialmente Europa y Norteamérica, serán los primeros en caer en todos estos tiempos que están profetizados. Porque realmente sus habitantes no se arrepienten y permiten que sus tierras sean sedes de mazones. Todo tiene que suceder y las cosas se tienen que dar. Era inevitable que Judas no vendiera a Jesús. Asimismo, también nuestra iglesia está asumiendo en diferentes lugares, por medio de obispos, sacerdotes y todo su prelado, posiciones como las de juda, vendiendo la verdad, entregando la iglesia al modernismo, a las ideologías, al mundo, apartándonos de la verdad. Por eso nuestra Madre del Cielo en sus mensajes siempre nos dice, no se aparten de la verdad, de la verdadera iglesia de mi Jesús. Nuestra Madre del Cielo constantemente nos está diciendo, vuelvan a Dios, pida perdón y el mal se apagará. Si así no lo hacen, entonces nos vendrán muchas consecuencias. Y no sólo en este tiempo, sino en los que faltan por llegar. Pero también nuestra Madre del Cielo nos recuerda que tenemos que ser fuertes y ser valientes guerreros, sin miedo al combate, porque ya nuestro Capitán, nuestro Señor Jesucristo, está comandando esta batalla con nosotros. No tengamos miedo a nada, porque si estamos con Jesús, ¿quién contra nosotros? Por más dura que sea la batalla. Debemos tener presentes que ya nosotros por escoger la verdad, ya nosotros por escoger este camino, ya somos ganadores. Solamente debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar en nuestra Madre del Cielo, en San José, en San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Armarnos con el poder del Espíritu Santo y clamar la presencia de todos los santos ángeles de la guarda. Porque el tiempo se va volviendo cada vez más difícil. Por eso nuestra Madre del Cielo nos dice, estamos en unos tiempos peores que el tiempo del diluvio. El maligno anda atacando, anda acechando la casa del Padre, pero sobre todo anda acechando nuestras vidas, nuestras almas, buscando a quién dañar, buscando en dónde morar por medio del pecado. Dios creó al mundo y nos dio la vida. Nos entregó su amor, nos dio a Jesús. Y Jesús con el amor de Dios se entregó por nuestra salvación en la cruz. También Dios en su amor nos regaló una Madre, para que en los momentos de pruebas y tribulaciones nos acerquemos a ella. Para estar protegidos y ser guiados hacia la verdad, hacia la salvación, por medio de su corazón inmaculado. Por eso, Madre Santísima, una vez más, gracias. Una vez más, Madre Santísima, nos refugiamos en tu presencia, en tu corazón. Toma mi vida, toma todo mi ser, todo lo que soy, Madre Santísima. Y si tengo que pasar por una tribulación fuerte, Madre mía, dame tu fuerza, esa misma fuerza con la que soportaste el dolor cuando Jesús fue lacerado, cuando Jesús cargaba con la cruz, cuando fue traspasado por esos clavos, cuando lo bajaron de la cruz muerto. Madre, danos tu fuerza, Madre Santísima. Amén.